Tú te quedaste para siempre aquí, en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de la ansiedad Porque yo te quedo Imagínate, imagínate, cómo puede ser Eso, Bladie Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas Y necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer para dudar de ti Y necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final